El Valle del Cauca se alista para el plan retorno en las próximas horas. Se estima que transiten por las carreteras del departamento más de 100.000 vehículos. La misma gobernadora de Ilian Francisca Toro recorrió los puntos de control. Algunos municipios tendrán mayor vigilancia. Por lo menos 100.000 vehículos estarán circulando en carreteras del Valle del Cauca. Visitantes que salen hacia sus casas, los que regresan de otras zonas del país y los que van de paso a departamentos vecinos. Por eso, se activó un plan especial que permita mayor control y reducir la accidentalidad. Son 15 puntos con distintas autoridades desplegados en todo el departamento. Con más de 50 unidades en los principales corredores viales del departamento y de manera especial en los municipios del Cerrito, La Cumbre, Carima, El Darián y Dagua. Para hacer mucho más seguro el regreso de ustedes a sus casas. El acompañamiento policial puede lograr resultados positivos si los conductores asumen la responsabilidad necesaria en las vías. Hacemos un llamado a todos los vallecaucanos que se movilizan por las vías departamentales para que transiten de manera segura, atiendan todas las recomendaciones y normas de tránsito sobre las vías nacionales y porten toda su documentación al día cuando viajen. Planeemos nuestro viaje con calma. Utilicemos las diferentes aplicaciones en las cuales pueden determinarles cómo están las vías. Si tienen alguna duda puede preguntarle a su policía nacional, al 123. Además de esto, verifiquen el estado y las condiciones de su vehículo. Siempre esté pendiente y tenga los números telefónicos de la Policía Nacional, los cuales le pueden servir en cualquier momento. Este puente de Reyes se ha reportado una baja accidentalidad. Sin embargo, el lunes festivo es el día con más tráfico y donde la velocidad aumenta, por lo que las autoridades estarán realizando el acompañamiento a los viajeros.